Hola muchachones sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal Como es de costumbre ustedes siempre me ven en mi canal de youtube con videos de free fire Pues en eso es a lo que yo me dedico a grabar videos de free Pero en el momento voy a traerles información para generar dinero para comprar diamantes Así es que quédense a ver toda la información porque esta es la única aplicación que es muy pero muy fácil de obtener pagos o dinero para cambiarlos por diamantes Y hay dos opciones aquí que se que te van a poder ayudar pero si tienes sus pros y sus contras Así que quédense a ver toda la información pasarse por mi canal de youtube que es muy fácil solo es picar en mi perfil Ahí aparezco y como ven aquí aparece toda mi épica información chicos Así que vengan si para acá venimos otra vez aquí Así que aquí en mi perfil está mi canal de youtube Y esto se trata de ver videos no tienen que hacer absolutamente nada No es como unos canales que tienes que mirar Tienen que hacer 30 tareas y muchas cosas más para poder ganarte un poquito de nada Así que aquí es solo ver videos nada más Y esperar que cargue la cat Como ven aquí se está cargando la cat amarillita Que son 6 en total Y por cada carga te dan 300, 400 pesos y así sucesivamente Y eso va sumando y sumando y sumando Esto es como tiktok pero mejor porque por tiktok tu ver videos no te pagan Aquí por ver videos si te pagan Además acá hay mejores cosas que ver porque en tiktok se ven muchas cosas que no se deben ver Ustedes ya saben a que se refiere También tú puedes subir tus propios videos aquí también Como en tiktok lo mismo Puedes escribir, hablar, ver cosas Y es más fácil O sea me gusta más porque aquí este es más de humor Más cosas interesantes y así sucesivamente chicos Así que es algo muy fácil Podemos ver todo tipo de videos De risa, de humor Y podemos compartir Estoy esperando que cargue aquí Para que tengan una idea de cuánto nos da por cada vista Aquí Y ya terminó Nos dio 566 pesos colombianos Que no es mucho pero es algo Y así sucesivamente Pues seguimos viendo videos Y vuelve y carga Y así Ahora ¿Cómo vamos a reclamar nuestro dinero? Fácil le damos a la cara Lo hundimos Ya yo en total llevo este es mi saldo 3,021,92 pesos Y tengo un restante en espera Que es gracias Solo se puede canjear una sola vez Aquí Tú le das a canjear Y Solo se puede una sola vez Le das todo Y como ven Aquí Ya como ya yo lo hice Pues Como no sabía Ahora ¿Cómo se puede retirar nuestro dinero? Chicos Actualmente Solo se puede Por tarjeta de crédito Pero Te tengo otra opción Que Es por Chicos Esto por Recarga Si tú puedes enviar Una épica recarga Aquí se va a canjear Y Esto se lo puedes enviar A tus líneas móviles Puede ser Claro Movistar Tigo Virgin Y así tú puedes También Hay una opción En claro Donde tú puedes comprar Diamante Directamente Desde la aplicación Y es muy fácil Así que ¿Qué estás esperando Para hacer eso? Que Te lo recomiendo Y como les digo Para los trabajos Que tienen tarjeta de crédito Solo se puede retirar Con tarjeta Aquí ven 200 pesos Selecciono la cantidad De retiro Tú lo seleccionas Y le damos Retirar Balance insuficiente Porque obviamente No tengo Muchos Apenas tengo 300 pesos Así que Esto es Me parece muy épico O sea Y por ver videos Nada más O sea Aquí ven Como ve todo el saldo Que he retirado 40 centavos 40 y así Y No tiene Nada de difícil Solo viendo videos Ahora Este es mi código De kawaii Para que lo compartan Y vas a ganar Tú también Aquí le das Ingresa el código De invitación Lo ingresamos Y es muy fácil También vas a poder Invitar amigos Y vas a poder Ganar Tú también Se gana mucho más Por invitar amigos Que por ver videos Así que Si tienes Alguien ahí Crass Que Sea de Ayuda Pues Ahí está Muchachón Es fácil Recompensas Por usuario Nuevo Y ahora Recompensas Diarias También te dan Con recompensas Diarias Que estaba muy épico A los tres días Te dan bastante Ya La reclamé Y así Sucesivamente O sea Solo tienes Que entrar Aquí Ver videos Disfrutarla Pasarla bien Y vas a poder Obtener dinero Cuando tenga Mi primer pago Pues Se lo voy a hacer Saber Que en si Es muy fácil Y muy interesante Crass Así que Esa es como La pequeña Información Que les tenía En el día De hoy Espero les haya gustado Y nos estaremos Viendo mañana Más tarde Recuerden Que si quieren Ver más Información De este tipo De contenido Pues Déjenme un comentario Así que Hasta la próxima Bye bye Muchachos DJ So Funky Man